Noticias Caracol En Bogotá, día a día, unos 90 policías realizan procesos de legalización de captura de delincuentes Un trámite que puede tardar más de 7 horas Durante este tiempo, estos uniformados dejan de patrullar las calles Tatiana Gordillo, ¿hay algún plan para que este trámite no sea tan demorado? Margarita y televidentes, muy buenas tardes El trámite es demorado por varias razones Una de ellas es por el hacinamiento en las URI Otra porque parece ser que los funcionarios de las URI no dan abasto ante tantos capturados Sin embargo, aquí el problema, como usted lo dice, es que el plan de la policía tenga que asumir Esa legalización de la captura desde que arranca hasta que finaliza, más de 10 horas Por eso, lo que dicen los expertos es que aquí el plan debería ser Que ese proceso sea más sistematizado para que el policía retorne a la seguridad ciudadana En la madrugada de hoy, este policía completaba ya 5 horas con su capturado Ambos parados frente a la unidad de reacción inmediata URI de Puente de la Garanda A la espera de que los funcionarios de la fiscalía le recibieran la legalización de captura Y eso sin contar la cantidad de trámites que el uniformado tenía que empezar a hacer Luego de ser atendido por la URI El policía cumplió una serie de procesos o actividades Dentro de esta es la plena identificación de la persona capturada En ocasiones la registraduría o también Migración Colombia para poder determinar La identidad de esta persona Viene también la preservación, conservación, embalaje de elementos, material de prueba Testimonios que se tengan también en el lugar de los hechos Además de esto, los uniformados deben llevar al capturado A que practiquen exámenes para comprobar que el policía no le vulneró sus derechos Y se garantiza a través de medicina legal Con el examen que se le hace a esta persona Donde se verifica que esté en buenas condiciones de su salud Y si el policía, como era este caso, estaba terminando su turno laboral Se podría quedar sin descanso El mismo policía que hace la captura es el que debe desarrollar todo el proceso de judicialización Al día en Bogotá, la policía hace alrededor de 90 capturas Es decir que 90 uniformados diarios deben pasar hasta 10 horas en procesos de legalización de captura Hoy, desde una simple PDA, podríamos ejecutar este procedimiento Haciendo que el policía no pierda tiempo Y segundo, que retorne a la vía pública Donde está su principal función y es la seguridad ciudadana Mientras que en las calles, los cuadrantes se ven cortos Con los uniformados que hay para custodiar y vigilar la ciudad Sí, ya tenemos los cuadrantes definidos Tenemos el equipo de trabajo que está en la jurisdicción Es obvio que cuando se presenta un caso Se procede al proceso de judicialización Y por ende, el cuadrante más cercano asume esa responsabilidad La imagen de estas patrullas y motos de la policía Parqueadas a las afueras de las unidades de reacción inmediata Por horas y horas, preocupa Y más en una ciudad donde ocurren 48 delitos cada hora Igualmente, varios policías nos han dicho a Noticias Caracol Fuera de cámaras Que incluso durante ese proceso de legalización de captura Ellos tienen que sacar de su bolsillo Para alimentar a los detenidos A los presuntos delincuentes Porque no le pueden vulnerar el derecho De no poderse alimentar Es la información desde el norte de Bogotá Tatiana Cordillo, Noticias Caracol